El color de rosa Porque es que de pronto terminas conmigo Te di todo y te di de más Y no lo supiste valorar Hoy dices que no me quieres Que quieres vivir una aventura Pero con el tiempo sabrás Que el amor se te fue Cuando esté desengañada Pues yo sé que esas cosas no duran Muy tarde cuenta te darás Que el amor se te fue en realidad Te di todo y te di de más Y no lo supiste valorar Hoy dices que no me quieres Que quieres vivir una aventura Pero con el tiempo sabrás Que el amor se te fue Cuando esté desengañada Pues yo sé que esas cosas no duran Muy tarde cuenta te darás Que el amor se te fue en realidad Música 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 Música